Según el Centro Nacional de Huracanes, a partir de ahora horariamente comenzará a dar actualizaciones sobre su centro y continúa ya sobre aguas de lo que es el Golfo de México y también continúa siendo un huracán categoría 3. 115 millas por hora y su movimiento permanece siendo al norte, ahora un poco más lento, a razón de 10 millas por hora. Ese se obtuvo del último boletín a las 11 de la mañana. Se mantiene siendo un sistema muy fuerte, muy saludable, que pudiera ganar en intensidad durante horarios de esta tarde y llegar a alcanzar la categoría 4. En el cono de trayectorias estamos viendo precisamente aían como categoría 4 para horarios de esta tarde. Eso significa vientos máximos sostenidos sobre las 130 millas por hora y nuevamente impactando tierra en algún punto en que el área de la Bahía de Tampa y también el área de Formalles pudiera hacerlo como categoría 3. Eso estaría ocurriendo en horarios del miércoles, en horario de la noche, un poco antes de lo esperado. ¿Qué es lo que se piensa después que toque tierra que pueda nuevamente salir en este entonces aguas del Atlántico?